Gracias Maestro Bueno Gracias Maestro Bueno Gracias Maestro Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz Adelante hermana Angelica, soy feliz Seguimos luchando, hermano, hermana, soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz Quiquito a ti Santo es tu nombre Dios Quiquito a ti Por su gracia, Señor soy feliz Por su gracia, Señor soy feliz Seguimos luchando, seguimos luchando, hermano, hermana, soy feliz Quiquito a ti Por su gracia, Señor soy feliz Por su gracia, Señor soy feliz Aleluya 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 Soy feliz Por su gracia, por su gracia, hermano, por su gracia, señor, soy feliz Soy feliz Amigo, amiga, soy feliz Aceptan a Cristo como tu único salvador Por su gracia, por su gracia, por su gracia, señor, soy feliz Y conmigo Quiquito a ti Santo es el nombre de Dios Si el mar ya tomó, 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 Quiquito a ti Amigo Amigo, amiga Amigo, amiga, soy feliz Amigo, amiga, soy feliz